Bienvenidos familia del hockey, una vez más a VideoHockeyLínea. ¿Qué te pasaba, no? No, no, no conectaba. Ah, ok. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí estamos en el campus, aquí en Igualada. Ah, claro que estás en el campus, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, gracias por estar con nosotros. Y nada, nosotros normalmente hacemos entrevistas, ahora que todo está un poco parado, bueno, están haciendo campus y tal. Y bueno, es conocer un poco más a la gente, gente del mundo del hockey. Estuvimos la semana pasada con un jugador de Argentina. Y bueno, también habíamos hablado del potencial que está teniendo Colombia. Y bueno, mira, pues ahora te toca a ti a ver cómo, qué es lo que nos cuenta. Vale, vale, sí, sí. Nada, en principio, nada, comentanos un poquito. Yo, nosotros sabemos que tú llegaste a España y el primer equipo que jugaste fuiste, fue en tres cantos, ¿no? Sí, fue en tres cantos. Llegué en el 2000, a finales del 2015. O sea, la temporada 2015-2016. Y pasaste por tres cantos, pasaste también por Tsunami. Tsunami y Rubí. Y Rubí, exacto. Vale, ¿y cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste en el hockey? Bueno, a ver, yo cuando era pequeño jugaba fútbol, pero estaba en Estados Unidos. Y bueno, en navidades ya no podía jugar en el parque con mi primo y me dijo que fuéramos a entrenar como unas pistas, unas canchas que son cubiertas. Y al lado de la cancha de fútbol había una pista de hockey. Y me puse a mirar y me pareció divertido. Me pareció igual que fútbol, pero sin contacto. Entonces, bueno, llegué a casa, le conté a mis padres y mis tíos me regalaron unos palos primero. Unos palos de mierda, de plástico. Y empecé a jugar ahí. Luego volví a Colombia y al colegio que yo entré había hockey. Entonces empecé a jugar ahí. Ah, perdón, pero ¿qué estuviste? ¿En Estados Unidos? ¿A qué edad fuiste? Tenía a lo mejor ocho, siete años. Y ya, y luego entré a mi primer equipo que fue Rhinos. Bueno, no sé si habrás escuchado de unos equipos de Colombia. Normalmente viajamos a Narch y todos estos torneos. Vale, y ahí comenzaste ya el contacto con el hockey en línea, ¿no? Sí, así es. Vale, después de ahí, me imagino, juegas en equipos en Colombia, pero también te vas mucho a Estados Unidos a jugar competiciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, mi equipo, bueno, yo empecé jugando torneos en Colombia. Después mi equipo tuvo unos problemas con la federación colombiana. Nos retiramos de la federación y solo jugábamos torneos afuera. Entonces, bueno, ya habíamos jugado antes, pero desde el 2011 a 2018, cada vez que íbamos a jugar en Arch y estos torneos, teníamos de primer puesto, segundo puesto o tercer puesto medallas, siempre. Entonces, la verdad que fue una buena experiencia. No me arrepiento ni yo ni mis amigos de haber renunciado a la federación en su momento y nos dio muchos triunfos. Crecimos mucho, la verdad. Y, bueno, has jugado con la selección colombiana, ¿no? Creo que los últimos roles que hay aquí estuviste con la selección, ¿no? Y Mundiales Junior también. Desde el 2008, jugué 2008. 2009 Junior y Senior. 2010 Senior. Y 2018 volví. Después del 2011 renunciamos. ¿Y qué tiene Colombia? O sea, que la verdad que potencialmente en el hockey, la verdad que está haciendo muy bien. ¿Qué es lo que crees que está haciendo bien? Yo creo que la influencia americana que tenemos. Porque, digamos, ahora un torneo que hubo, TORS, que se promocionó mucho, habían a lo mejor unos 50 jugadores, 60 jugadores colombianos. Entonces, al final, pues esto ayuda un montón y muchos jugadores vienen a la Esparta. También a la Esparta Kids. Y se hacen muchos campamentos con entrenadores de afuera allí en Colombia. La verdad es que los entrenadores de allí y el programa de hockey como tal se trabaja mucho. Pero está, bueno, empezando no, pero ya lleva tiempo ahí potenciando el hockey en Colombia. Claro, sí. A ver, lleva tiempo y ahora las categorías menores son muy, muy, muy buenas. Entonces, cada vez que estos salen a torneos afuera, hacen un papel increíble y ganan medallas y esto. La verdad, está muy bien. Y hay jugadores, sabes, que juegan en Colombia, pero juegan para marcas de profesionales como TUR. Y tenemos jugadores por todo el mundo. Hay uno ahora jugando en Francia, en la Liga Élite. Jugadores en Ligas de Hielo en Estados Unidos, en Ligas en Suecia de Hielo. Pero ahora mismo Colombia, digamos, tiene ese potencial, no potencial, porque sí lo tiene, me refiero a una liga bastante cerrada como la de España. ¿O es más de torneo? A ver, ellos tienen una liga, lo que pasa es que hay dos, tres ciudades que juegan. Pero en Bogotá, que es de donde yo soy, la capital, hay a lo mejor diez clubes. En Cali hay dos o tres y en Medellín hay dos. Entonces, la liga únicamente se juega en Bogotá. Así que estos equipos de afuera que quieren venir, tienen que viajar cada fin de semana. Entonces, hay nivel, pero siempre es en la misma ciudad. Vale, por un tema de desplazamiento, ¿no? Entiendo. Eso es, porque tampoco es tan barato coger el avión y las carreteras tardan muchísimo. Pero la inversión que están haciendo en Colombia en pista, creo que son también brutales, ¿no? Guau, sí, sí, sí. Hay tres pistas en Bogotá. Una en la federación y dos son de clubes privados. Pero son muy costosos. O sea, están invirtiendo mucho dinero. Los equipos tienen, digamos, la selección viaja con su médico, su fisio, una psicóloga. Vas con como un pack muy completo de entrenadores y fisios y esto. La verdad, lo están trabajando muy bien. Sí, se está viendo, ¿no? Que al final ese trabajo está teniendo sus resultados. Y en chicas, ¿qué tal también, no? Parece que está funcionando bastante bien. Sí, sí, está bien. Las pequeñas vienen muy bien. También hay unas mayores que juegan bien. Entonces, no es tan rápido como en chicos porque yo creo que hasta ahora está empezando. Pero, a ver, se trabaja muy bien. Los clubes trabajan muy bien. Claro, aunque la liga de chicas no es tan competitiva como la española. Yo creo que la española es la mejor liga del mundo, con diferencia. ¿En femenina? Sí, con diferencia es la mejor liga. Bueno, algo estaremos haciendo bien nosotros. Ya, sí, sí. Hay otras cosas que no, pero bueno, hay otras que... Sí, muy bien. Que lo estamos haciendo bien. Y mira, una cosita. Mira, ya dejamos un poco Colombia y nos vamos aquí a... Llegas a Madrid y empiezas a jugar con Tres Cantos, ¿no? Sí. La verdad que bien, ¿no? Después de esa temporada jugaste con Tres Cantos, te integraste muy bien en el equipo. Sí, a ver, la primera temporada, bueno, al llegar es difícil porque, a pesar de que hablo castellano, no es el mismo castellano. Es muy diferente. Entonces, bueno, me integré bien. Me dieron la oportunidad de volver el año siguiente. Estuve trabajando, llevando las categorías juveniles, el oro. Y fue increíble. Creo que fue la su mejor experiencia. O sea, mira, de Tres Cantos siempre me llevo a lo mejor. Tengo muchos amigos allí. Me hablo con el presidente, con Marc Chin, ¿sabes? Si me preguntan sobre ellos, creo que solo puedo decir cosas buenas. Eso es bueno. Sí, sí. Siempre estaré muy agradecido. Siempre tendré ganas de volver, que para mí es como mi segundo hogar. Y sí, solo puedo agradecerle a ellos, a todos, a cada una de las personas. ¿Y qué te hizo volver a Barcelona? ¿Un proyecto diferente? Sí, bueno, yo estaba en Tres Cantos y era, bueno, no sé si suene bien o mal, pero era un entrenador más del club, ¿sabes? Y en Igualada me ofrecieron ser como el manager deportivo. Y ya tenía más responsabilidades. También creces y ahora cambian las responsabilidades. Y, bueno, me pareció llamativo el proyecto. Vine y empecé a... Entrenaba a Igualada y jugaba para Tsunamis. Entonces, bueno, fue un año bueno. El COVID lo dañó al final. Y, vale, el segundo año, pues, el COVID y esto... Fue muy difícil, la verdad. Pero ya aquí estamos saliendo. Con Tsunamis, pues, no tuviste esa suerte, ¿no? Entre comillas. Sí, no, a ver, es un equipo joven, lleno de talento, pero creo que era... Le pasa lo de cualquier equipo que sube, que te ves como un experto en la categoría. Y no eran, ¿sabes? Era un muy buen equipo, muy trabajadores y... Pero, vale, era... fallaban un poco en como inocencia, por decirlo así. Después de ahí, bueno, siempre has tenido ese vínculo con Igualada, ¿no? Sí, sí. Que has conseguido el ascenso. Sí, bueno, mira, después de dos años. El primer año, la verdad, creo que lo merecíamos más. Pero en ese momento la plata se jugaba por zonas. Y la zona catalana era muy difícil. Estaba Castelbisbal, que ahora está en élite. Uroloki, que son los niños juveniles que ahora... O sea, campeones de España, luego subcampeones junior. Y en dos o tres años yo creo que serán los equipos más fuertes de España. Y que, claro, luego está Yuyol, que es un equipazo. Y estábamos ahí luchando con estos, quedamos terceros. Y se fueron solo dos para arriba, que fue Uroloki y Castelbisbal. Pero, no sé. El año pasado no merecíamos más. Pero, bueno, llegó este. Mejor tarde que nunca. Sí. Lo que pasa es que vino raro, ¿no? Porque, claro, tuviste que jugar... Sí. La fase de ascenso. Pero, bueno, es que... La liga era difícil. Porque si tú ves de... Creo que eran 14 partidos. Perdimos uno. Y empatamos uno y perdimos en prórroga. Entonces, en teoría uno dice, va, mira, hicieron la liga perfecta. Pero por dos puntos, estás fuera. ¿Sí? Porque realmente no quedaron primeros, ¿no? No, segundos. Pone primeros, pero no sé por qué la FEP se equivoca. Porque el primero... El partido en común te desempata. Y el partido en común perdimos con Guillón. En prórroga. Exactamente. Sí, que esa era la polémica que había. Eso es. Sí. Bueno. Pero, bueno... Polémica de padres. Porque uno como jugador sabe las reglas. Claro, los padres... Tuve los comentarios, ¿no? Igual a primero. Pero, claro, ellos no tienen por qué saber las reglas. Y aún así se las explicas y no... No lo entienden. Bueno, pero al final, objetivo cumplido. Próxima temporada... En oro. En Liga Oro. Sabes, bueno, ya salió el calendario. Sí, sí. Empiezo con YuYol. Hay descendidos de élite que son... Muy buenas. Empiezas con YuYol. Exactamente. Y... Y, bueno, una liga nueva para ustedes. Espero que... A ver si... Espero... Espero que vaya bien. La verdad, han trabajado mucho y... Creo que trabajarán mucho más ahora. Están muy motivados. Es un equipo joven, ¿no? Bueno, es una mezcla porque... Tengo cuatro jugadores que jugaban con Castle Big Bell Elite hace tres, cuatro años. Así que... Tengo unos con experiencia y unos muy, muy jóvenes. Bueno, es un mix. A ver qué tal... Sí, sí. ¿Qué tal sale? Bueno, con experiencia será muy buena, seguro. Seguro, sí. Y vas a tener más partidos, claro. Te vas a rodar mucho más. Ya. No es lo mismo que la Liga Plata, que sabes que... Claro. Por si es... Cada mes... Un poco raro, ¿no? Pero... Yo creo que es... Es más difícil la oro porque... No sé. Tú, digamos, Tsunamis tiene plástico. Y va a un partido en Igualada, que es otro tipo de suelo. Luego vas a Tenerife, otro tipo de suelo. Y luego vas a Euroloqui, otro tipo de suelo. Y solo tienes un partido. Mientras tú vas a una sede y juegas en la misma sede, cuatro partidos o tres. Entonces, puede que el primero vaya mal. Pero, ¿sabes? Ya tienes tres partidos para donde ya sabes cómo patinar. Sí. ¿Y cómo vas a compaginar las dos cosas? Jugar contra Rubí y... Bueno, me lo preguntó mi entrenador también. A ver, mi idea es que juguemos los domingos en Igualada. Ah, juguemos los domingos en Igualada. Pero cuando te toque viajar, por ejemplo... A ver si no se me cruza. A rezar. O a correr. Bueno, el año pasado ya corría un poco de lado a lado. Y, lastimosamente, perdí algunos partidos importantes. Claro, es importante la figura del entrenador y de la persona que está todos los días con ellos. Que le pueda transmitir un poco las necesidades. A ver, a mi favor que tengo que... Marcus Fajardo, mi entrenador de Rubí. Él entiende, me apoya. El equipo me apoya, ¿sabes? Yo digo, mira, no puedo jugar este fin de semana y... Solo recibo como apoyo. Vamos, que Igualada gana. No sé qué. No... Llegué a Rubí, conocí a algunos, pero... Me siento increíble ahí. ¿Y no te has planteado la opción de jugar con Igualada? Sí, pero siempre tengo la teoría de que... A ver, en mi concepto, entrenador-jugador, es muy difícil. Muy pocos lo hacen. Porque, al final, la mayoría no haces ni bien de jugador, ni bien de entrenador. Y terminas no haciendo nada. Entonces, yo hablé con Igualada y le dije, mira, yo creo que ahora no estoy capacitado para esto. Ellos me decían, inténtalo, pero... A ver, intentarlo es tal vez fallar y no solo dependería de mí. Le fallaría a todo el equipo y a todos los que están allí. Entonces, es difícil la decisión. Sí, es un poco complicado, ¿no? Porque... Sí, sí. Te la juegas por los dos lados, en el sentido de que no... Estás más pendiente del juego y después tienes que tomar decisiones. Claro, y cabeza caliente, tú estás cansado, no sé. Hay muchos factores que afectan, yo creo. Vale, y entonces, ¿vas a seguir jugando en Rubí? ¿Otra temporada más? Es mi idea. ¿Vas a llevar las riendas del equipo de Igualada? Y, bueno, ¿qué perspectiva tienes en relación a la próxima temporada con el Rubí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo te cuento un poco desde fuera, ¿no? Lo que vemos fuera. Es que Rubí, por ejemplo, ha sido un club potencialmente siempre con estrellas, ¿no? Jóvenes, donde han salido muy buenos jugadores. Y parece ser que cada vez se está deshinchando un poco. No sé si es mi punto de vista, ¿no? No sé si es una parte de la gestión del club que se ha cambiado demasiado. Porque, claro, acaban de descenderlo. ¿La Liga Oro descendió? Sí, la Liga Plata. Sí, eso es. Se fue a Liga Plata. O sea, Rubí en élite ya no era lo que era antes. No sé, tengo ahí mis dudas. Bueno, mira, a ver, yo jugué contra el Rubí que tú me estás contando de estrellas y esto. Requena, Nacho, Xavi, Luis, Benito, Marcus, Yuzi en portería. Y, ¿qué veo yo? Yo veo simplemente un cambio generacional. ¿Sabes? Ahora tienes, para mí, estrellas a futuro. Tienes Sergio, Genís, Coronas, Ian. Tienes, ¿sabes? Chicos jóvenes que tienen muy buen futuro, pero siguen siendo jóvenes. Y, a ver, yo de manejo el club, no se la junta porque en estos temas nunca me ha gustado meterme. Pero teníamos a Inoa, que, mira, yo estuve un año, ella era como la gestora deportiva. Directora, sí. Eso, para mí, lo hizo increíble. De lo que yo vi. Yo no puedo decir nada malo de ella. Y, a ver, de lo que yo veo, lo ha hecho muy bien. Porque mantener un club, tú, yo te estoy, yo digo, lo hago lo mismo en Inoa y tengo la mitad de sus jugadores. Y a veces voy de culo. Ella, ¿sabes? Siempre con una sonrisa, siempre organizada. Ahora, ahora un cambio. Yo creo que todos los cambios siempre serán para mejor. Porque si no hace lo mismo que ella, aportará otra cosa a la persona que entra. Y siempre que tú aportes, yo creo que será lo mejor. Entonces, yo, a ver, no lo veo en plan de que ha cambiado la generación. Porque, digamos, Rubí, en el oro que tú a lo mejor conociste o viste, son los niños que juegan ahora a élite. Genis, Sergio Coronas, el portero Arnau. Entonces, ¿qué pasa? Ellos suben a élite. Los que recién suben, que son los juveniles, pues son niños. Y tenían un problema y es que no tenían portero. Entonces, tú sabes, jugar sin portero te cambia. Pero yo no creo que el club se esté desarmando o desinflando, sino que están dando un paso de generación. No, no es que haya, digamos, que veas malos jugadores ni nada por eso, ¿no? No, 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 ya. De jugadores buenos, lo que pasa que evidentemente... Que no es lo mismo. Le falta, le falta... Sí, pero mira, yo creo que antes de que yo llegara a Tres Cantos, tenía un equipo en élite muy bueno y a campeonatos de Europa y esto. Salieron todos, Tres Cantos bajo oro. Los niños subieron. Cuando yo llegué eran buenos, pero seguían siendo niños. Y ahora es el Tres Cantos que está de segundo, de tercero, después de tres, cuatro años. Con, mira, Bernabéu, Berlanga, Jandro, el portero Seijas, Tommy, todos estos. Y igual, desde afuera la gente decía, guau, es que Tres Cantos, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Pero mira, tres años después. Y yo creo que Rubi será igual. Ahora ahí la gente dirá, bueno, no, ¿sabes? No está el Nacho, no está Lluís, no está Benito, no está Requena. También, igual en algún momento podrán volver. Solo lo saben ellos y el coordinador deportivo. Pero la base que hay de los niños, para mí... Yo sería como los experimentados aquí en Rubi. Y para mí es un gusto que muchas veces yo no llego a la gente. Digo, guau, no llego a esa velocidad. Y pasa un niño de estos, coge el disco y dice, va, para arriba. Ese cambio de generación me parece muy bueno. Sí. Está claro que al final el tiempo que ellos llevan y el foguearse tanto en todas estas ligas, en algún momento los resultados van a llegar. Claro, el problema es que nosotros lo tenemos como la cuna, ¿no? De la cantera también, tanto Valladolid como... Claro, guau, es que la cantera Valladolid, mira, este año era increíble. Fue increíble porque habrá gente que diga, mira, no me gustan por esto o por lo otro. No me gustan por esto o por lo otro, pero nadie puede negarles que lo de este año lo merecían. Mira, un equipo sin fichajes, niños de cantera y segundos de Europa. Sí. Esto, lo demás da igual. En pista nadie les puede decir nada. Tienes razón, ¿no? Bueno, la verdad que imagínate si tuviese un par de fichajes... Tú imaginas, lo que hubieran hecho en Liga. Han hecho un temporo, pero bueno, una temporada brutal. Y igual es para replantearse, no sé, igual no necesitamos fichajes, igual el dinero lo usamos en otra cosa. Porque futuro hay. Sí, 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 futuro hay. No, y te lo digo... El resto de los jugadores también... El problema también está en... Hasta dónde quieren llegar ellos, ¿no? Porque claro, imagínate, yo no sé exactamente... Sabes que hay unas ciertas edades en las que ya... Ya los estudios y esto. De los estudios y tal. Que se te vayan dos jugadores así... Ya. Que se te va el equipo... Pero mira, en cuanto a ellos, te lo digo por experiencia, jugué contra ellos y en un momento del partido salió una línea que tú mirabas y dices... Este tiene... Este es un niño que... Le ves la cara y es un niño. Y digo, guau, no sé. Le daban el disco al niño y era, creo que mejor que todos los otros. Y tú dices, uff, ojito al niño. Y de este niño tienen 10. Yo este año jugué contra un equipo, Uroloqui, para mí eran niños. Y no veas cómo juegan los niños. Sí, sí, no. Y no era nosotros que nos ganaron dos veces aquí. Ya, ya. Y mira, para mí esto es... Yo el hockey en cualquier momento lo dejo, pero los niños... A mí hay algo que me gusta mucho y son los niños de igualdad, los pequeñitos que yo tengo. Los Alevines, los Benjamines. Las ganas que tienen. La semana pasada de campus, tengo una anécdota. Y los niños llorando con lágrimas en el físico. De plan de no puedo más, no puedo más. Se descansaban 10 segundos y los veía corriendo otra vez. Digo, pero mira, me acabas de decir que no podías. O sea, ya, ya, pero me da igual. Y corriendo, corriendo. Al ver esto te motiva un montón. Sabes, tienen sus cosas de niños. Los equipos de élite que tienen niños tienen cosas de que el niño te insulta, te pega. O sea, no maneja igual los nervios. Pero yo creo que todos tuvimos esa edad y todos fuimos iguales de niños. Sí, yo creo que ahora también se le dan más oportunidades a los jóvenes, ¿no? No, y eso está muy bien. Es lo que te digo, mira, yo creo que el rubí lo está haciendo muy bien. Porque él está dando oportunidades a sus niños que en un futuro igual te salvan el club. Sí, sí, está claro. Al final ellos son los que, si los coges de una edad pequeña, ¿no? Por lo que te decía, que al final es muy complicado también llevar un niño a 18, 19 años. Porque al final sabes que en hockey, vivir del hockey viven muy poco. Y el resto, pues nunca les puedes decir que no a los niños a que sigan estudiando, ¿no? Y evolucionando. Sí, es lo mejor. Entonces, tienes que compaginarlo. Hay muchas veces que tienen que haber parones. La ventaja de todo, que a veces también ellos, al nivel que están, sí que tienen oportunidades de poder ir a otro sitio donde haya hockey y no lo pierdan, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay universidades de hockey línea que estudias por jugar hockey línea. Vale, eso está, claro. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí, pero esa oportunidad también no... Ya, muy pocos. Muy pocos, exacto. Lo que está claro es que al final Valladolid hizo un papel, bueno, que tampoco sabe muy bien que está con la polémica de si le dan como ganador o no, ¿no? Yo es que no opino porque creo que los dos tienen razón. Y ponerse de un lado a otro, claro, yo tiro más para el lado de Tres Cantor, normal, pero es muy difícil. Pero, vale, no es un tema de tirar, yo creo, ¿eh? No es de tirar para un lado o para otro. Los dos tienen razón y los dos son los que menos culpa tienen. Sí, sí. Bueno, a ver, mira, yo sí me caliento con los árbitros. El que diga que no es mentira, pero creo que al final no lo hacen con este propósito de decir, mira, es que esto me cae mal, igual los daño. Yo creo que fue un error que tuvo, puede ser el segundo o el tercero. Uno, yo, como humano, la he cagado una, voy a la misma y la cago y a lo mejor la tercera prendo, o no. Pero, a ver, yo, sí, un castigo puede que tenga, pero debería. Sí, seguramente, seguramente. Yo he escuchado comentarios que entran a juzgar, que digo, mira, el día que tú la cagues, espero no te juzguen igual como lo estás haciendo tú. No, nosotros, bueno, nosotros hemos tenido aquí entrevistas y tal, y siempre hemos dicho, yo, personalmente, siempre he dicho que el que menos culpa tiene, teóricamente, es el árbitro. ¿Por qué? Porque se le ha tenido que dar formación, se le ha tenido que dar, el árbitro al final no es su curro, no es como un árbitro de fútbol que se puede dedicar a eso. Ellos lo hacen de la mejor manera que ellos consideran que pueden hacer, que se equivocan, sí, que aciertan también. Bien, pero nosotros lo que, donde nosotros incidimos es en las formas por parte de la federación. Yo, es que, mira, la federación en Colombia... Alargando tanto, no tiene sentido. Si tú lo cortas, ¿sabes? Ya es de un comienzo. Mira, la federación en Colombia al hockey línea no le da mucha atención. Y yo lo puedo entender porque allí toda su atención va a carreras, patín. Pero es que ganan todo. Es normal que le den toda la atención. Pero ya en la federación española no es que no le den atención al hockey línea, es que pasan del hockey línea. Y yo no me meto mucho porque la gente dirá, bueno, pues mira, tú no eres español, no pines tanto. Da igual. Pero lo del trofeo del sub-21, de las chicas, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que después de tres meses, dos meses, nadie sepa qué pasa con los penaltis. Claro, ¿qué dices? En septiembre. Bueno, pues sí, penaltis. A lo mejor tres penaltis no tiene el mismo equipo. A lo mejor vaya a abrir tampoco. Entonces, ¿quién los tira? ¿Quién los para? A lo mejor los entrenadores no son los mismos. A lo mejor el árbitro que tenía que arbitrar dijo, mira, yo es que paso, ya me retiro. Pues tampoco tienes el mismo árbitro. Entonces, de tanto darle largas, al final solo haces tú el ridículo. Porque la gente ya se cansa. ¿Quién va a creer en ti? Y más, mira, yo ahora que estoy manejando una parte igualada, veo que para cobrar, son los primeros. El canon de este torneo, tal día. Te pasas de este día, estás fuera. Así de simple. Era ayer. Vale, ahora, cuando tú me des dinero porque la temporada se acabó o está así, a ver si te responden. O, mira, paso lo de los penaltis, queremos una solución ya, ya. Mira, dos meses. Y todavía no la tenemos, la solución. Todavía no la tenemos. No sé cómo está Trascanto, no sé cómo está Valladolid. Si siguen entrenando, porque igual dicen, vale, en una semana hay partidos. No, pues yo ya estoy de verano. Tú imaginas que los equipos siguen entrenando con calor, pagando cuotas, pagando luz, entrenadores. Al final dicen, no, ¿sabes? En octubre. Ahora a mí me llegó un correo de la federación solicitando la sede de la Supercopa. ¿Quién va? No sabes quién va. Es como quién la va a pedir o quién está interesado en pedirla, porque igual ni te interesa. Es complicado de todo eso. Por eso nosotros, en Colombia, ¿cómo está el tema federativo? Bueno, a ver, la federación, en mi concepto, pasa de todo. Pero la gente que lo lleva, el entrenador y su asistente, bueno, su asistente es el entrenador de la chica. Le meten muchas ganas, muchas, muchas ganas. No sé si ellos cobran un dinero por esto, yo creería en lo personal que no. Que lo hacen por algo del deporte. Y si no fuera por estas dos personas, creo que, mira, no hay nada. Porque la federación no tiene mucho dinero y lo poco o mucho que tiene, no sé, es para el tradicional. Perdón, para carreras, para carreras. Claro, porque ahí lo potencial de Colombia son los de velocidad. Tú vas a un parque y hay 100 patinadores de velocidad. Encima son la puta. Son increíbles, sí. Sí, ellos, mira, ellos nos contaban en un panamericano que es más difícil entrar a la Selección Colombia que ganar un mundial. Ellos dicen, si tú entras a la Selección Colombia, ya ganas tu mundial. O tienes segundo o tercer puesto. Seguro, seguro. O sea, ellos dicen, con que tú patines relativamente bien en el mundial, ya tienes medalla. ¿Colombia da ayudas al resto de, yo qué sé, imagínate, a los jugadores y cosas así, a potencia? O sea, yo creo que como federación, no. Yo creo que los entrenadores la buscan. Más privado, ¿no? Más personal. Pero ellos no lo hacen de, yo te ayudo porque seas mi amigo, sino yo creo que lo hacen por el equipo. No sé si la federación da algo para estas ayudas. Estoy casi seguro que no. Pero, digamos, el equipo senior de Barcelona creo que nos dieron todo. Pero creo que a los juniors no. Bueno, hace poco salió un archivo, un documento en Facebook de una jugadora colombiana donde cuenta el proceso y esto. Y hubo muchos mundiales, yo fui parte, que nos decían, mira, te doy, si la federación te apoya en todo, te paga todo. Menos comidas, peaje y transporte. ¿Qué me estás pagando? Los uniformes, ¿cuánto te puede costar dos camisas y un pantalón? Y darme el aval, ¿sabes? Decir como, vale, sí, ese es el equipo de Colombia. Pero, muchos, yo me pagué hoteles, viajes y, ¿sabes? Bueno, yo no, mis padres, muchos, muchos, muchos mundiales. Y una vez nos dijeron en 2008, va, os pagamos el hotel. Hotel dos estrellas y una cayéndose, literal, cayéndose el etero. Y digo, aquí no vienes nunca. Y, pero ahora, te digo yo, que yo creo que ha cambiado por la gente que lo lleva, los dos entrenadores. Que están ahí peleando todo el día, dame, pide, necesito esto, necesito lo otro, puedo conseguir esto, o te negocio que me des esto. Pero después hace un buen papel. Yo creo que es más de ganas. Porque la gente es muy orgullosa de jugar para Colombia. ¿Sabes? Y yo creo que entre más te cuesta, más lo valoras. Como dicen que nadie sabe que tienes que que lo pierdes. Pues mira, cuando sabes lo que cuesta y lo que toca pagar y te dicen, vale, este mundial te lo doy. Pues me la juego todo porque no me quites esto. ¿Habrán muchos jugadores de Colombia que quieran salir para...? Muchísimo, muchísimo. Yo recibo, mira, yo recibo mensajes como, ¿puedo ir a jugar allí? ¿Puedo ir no sé qué? Pero, ¿cuál? ¿Qué es el problema? Que necesitamos un visado. Entonces, ya sea estudiante o de trabajador. No es lo mismo decir, vale, vente, pues coges tu maleta y viajo. No, porque necesitas un visado. Pero yo creo que muchos, muchos jugadores, tanto chicos como chicas, quieren venir. Bueno, la portería rubiélite es colombiana. Sí, sí, sí. Tienen que venir con un visado o de trabajo o de estudio, ¿no? Claro, eso es. Y si no, lo máximo que puedes estar son tres meses. Claro, y hay gente que está tres meses, sale y vuelve. En teoría eso no se puede. Pero hay veces la inmigración te dice, no pasa nada, sigue. Pero en la mayoría de casas te dicen, no, no, devuélvete. Y claro, con este visado de tres meses tampoco puedes trabajar. Así que o te mantienen tus padres o llegas a algún acuerdo con el club o... Es difícil. Pero claro, complicado. No, es claro. Tú, un club que te ponga piso y tanto dinero para que tú puedas vivir es... Tienes que ser una súper estrella. Ya te tiene que gustar, ¿no? El hobby para salir. Bueno, de todas maneras tú también te has buscado bien la vida, ¿no? Porque has estado en diferentes clubes. Sí. Bueno, con sus problemas y sus pros y sus contras. Pero, pues mira, aquí estoy. Claro, pero al final estás. Estás entrenando un equipo potencialmente bueno. Con ganas. Sigue jugando en Rubí. Y que garantías de estar en un equipo bastante bueno. Bueno, tampoco te ha ayudado. Sí, está muy bien. No, y lo que te digo en Igualada... Yo creo que el club cada vez crece más y más y más y más. Y la gente... A ver, dime. Igualada tiene... Estuvo en Ligas Nacionales. En plata y en los pequeños también. ¿Qué diferencia hay entre antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Qué tienen? Antes no había entrenado. Claro, no es lo mismo... Nadie te crea un proyecto donde no hay una figura. Ya sea mala o buena, bajo la perspectiva de cualquier persona, pero hay una figura. Yo te vendo... Vente a este club, no sé qué. Mira, tenemos pista, tal, 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 tal. Y tú me vas a preguntar como padre o como jugador, vale. ¿Quién es mi entrenador? Bueno, no, ahí estamos mirando. Entonces, no, paso, ¿sabes? Gracias. Entonces, ahora, bueno, con el presidente y la Junta, ellos están trabajando muy fuerte en volver a recuperar la Igualada. Y yo siento que van por el mejor camino, porque cada día vuelve más gente, vuelven más niños, más seniors. Ahora, antes yo no sabía Igualada, tenía equipo de chicas. Tenían 12 chicas, 11 chicas. Este año quieren volver las 12. Para empezar en catalana, en nacionales. Mi novia quiere jugar ahora. Una ayuda. Entonces, pues mira, un equipo nuevo que vuelve a Igualada, que se había perdido en teoría. Sí, rescatar, ¿no? Un poquito. Sí. Y jugadores vuelven. Otros se van, pero bueno, se está renovando mucho. Ahora estamos con el proyecto de volver a los colegios. Importante también. Sí, no, esa es la base de todo club en los colegios. Porque si tienes niños abajo, nunca te van a faltar jugadores. El mejor proyecto para que un club se mantenga, yo creo que no son fichajes, no son nada. Son niños. Tú coge niños, coge niños, coge niños, y empieza a crear jugadores. Sí, a largo plazo vas a tener... Siempre tendrás jugadores. Y si te lo curras bien, tendrás jugadores buenos, además. Claro. También la suerte depende de donde vivas. Porque ustedes en Barcelona... Muy lejos de todo. No, y tienes la cuna del... Del hockey, sí. Del hockey, de todo ahí. Y si te mosqueas con Rubí, te vas para el Castellbisbal. Si no te vas a... Y eso es. ¿De dónde? Si no te vas al otro lado, papá. Y tienes muchísimos equipos, ¿no? Tienes muchos. Y aquí hay una cosa que esta que no me gustó. Y había un club quitando niños jugadores. Que a mi parecer es muy feo. Si tú en Senior, un club quitando niños de diferentes clubes. Llamando niños. Vente a jugar a mi club. Vente aquí. Vente aquí. Que mira, en Senior, lo puedo llegar a entender en Senior. Pero en Niños... No digo nombres, no me gusta esta polémica. Pero yo creo que la gente de Cataluña sabe de quién está hablando. Bueno. El tema está que es lo que siempre se ha visto, ¿no? Que sale un jugador de un sitio. Pues no le gusta por el entrenador. Lo que sea, pum, se va. Bueno, pero no, mira. Esto lo entiendo. Si yo juego en Tenerife. Tengo problemas con Martín o algo así. Bueno, era el entrenador o es, no sé. Sí, sigue. El próximo temporada sigue. Y digo... ¿Sabes? No me gusta. Porque puede pasar. Está bien que te vayas. No pasa nada. Es lo normal. Pero que yo llame a un jugador tuyo y a Tenerife. Le diga... Mira, en esta pista tenemos tal equipación. No se paga esto. No se paga lo otro. Al final es un niño. Claro, el niño se siente Messi. Y me están llamando. Y no deja de ser un niño. Entonces, a mí eso no me gusta. O sea, yo nunca llamaría a un niño y a otro sitio si le digo... Mira, en este club tenemos esto. Ya es suficiente con que yo haya un partido, mi equipo de niños haga un buen papel y ese niño o su padre diga, pues mira, creo que ahí hacen las cosas bien. Y prefiero esto que llamar a alguien. Cuando yo llamo a alguien y decir, vente para aquí, significa que lo que yo hago en mi trabajo para mostrar no es llamativo. No es tan llamativo y tengo que recurrir a llamar gente, a quitar gente de aquí o allí. Que al final, sí, mira, en Cataluña habrán 10 clubes o así, no sé. Pero es muy pequeño. Y tú sabes quién estaba, quién no estaba, quién llamó, quién no llamó. Porque al final es una comunidad pequeña. Y todo se sabe. Claro, pero bueno, es lo que tú dices, quitándose niños también... Es que, mira, lo que yo te digo, ¿tú me quitas un senior? Vale, el senior ya tiene su carácter de decir sí o no. Pues son adultos, se supone, ¿no? Claro. Pero si me quitas un... Hay un protocolo también, es decir, terminar la temporada, no sé qué, llegar a una negociación. Porque bueno, tú incluso, a ti te habrán llegado ofertas de ir a jugar a un equipo, a jugar al otro. En fin, en adultos puede ser lo más normal del mundo. Pero en niños... En niños, mira, yo lo encuentro fatal. Y más, lo que tú dices, hay un protocolo. Porque, no sé, tú, a lo mejor yo estoy en Rubí y me dices, oye, pues mira, la otra temporada me gustaría que estés en Tenerife. Y yo te digo, vale, pues el otro viernes voy y pruebo, o el miércoles. Tú me dirás, mira, a ver, es la otra temporada, ¿sabes? Ahora estás con Rubí. Entren allí. Yo he visto un jugador del Barça que lo fiche el Manchester. Y entre semana fue tres días el Manchester. Pues mira, sí, el equipo me gusta. Y vuelve al otro día el Barça. Porque, bueno, el niño, te digo, es un niño, ¿vale? El niño no tiene su capacidad para entender que está bien y que esté mal. Pero, no sé, como entrenador, presidente, delegado, tú dirás, como, vale, viene un niño de otro equipo a jugar aquí, a probar. Cuando tiene ficha de otro equipo, no sé yo, o sea, yo le gustaría lo mismo. No. Seguro no, 100% no. Entonces, bueno. Esto fue lo único de esta temporada aquí de Cataluña que llegó, guau. Me sorprende, pero bueno, ya entiendo cómo va aquí alguna gente y no pasa nada. ¿Qué objetivos tienes para la próxima temporada con Rubí? Bueno, lo que hablamos con Marcus. Él lo que quiere es lo mismo que hiciste tú, volver al Rubí. Rubí, a lo que todo el mundo conocía como Rubí. Y fácil no será, pero él tiene un buen plan. Creo que vienen jugadores nuevos. Unos se van, unos vienen. Y mi proyecto, o sea, en lo personal, entra a la Copa el Rey y Playoff. Ya después es como lo trabajas tú. Ya estando dentro de la Copa, como lo trabajas tú en la Copa, ya entrando a Playoff, como te desenvuelvas tú en Playoff. Eso, en lo personal, es mi proyecto con Rubí. Bueno, está bastante bien. Bueno, ambicioso yo creo, pero al final jugamos todos para esto. Bueno, pero se puede conseguir. ¿Tú crees que se puede conseguir? Sí, sí, sí. Trabajando fuerte, seguro. Más fuerte, porque este año fue fuerte, pero algo debemos haber hecho mal para no estar allí arriba. Así que mirar que hicimos mal, corregir esto y seguir adelante. ¿Tú crees que ustedes han hecho algo mal? ¿O crees que los equipos están viniendo fuertes como Las Rosas? Como equipos de Valencia. No, mira, yo creo... Orcas. Orcas. Yo creo que es todo. Porque yo puedo hacer algo bien y si el otro comete un error, pues es la oportunidad. Entonces es un mix de todo, de que ellos, lógicamente, algo están haciendo bien. Mira, todos estos equipos que tú me dices están en Elite este año. Entonces, algo hicieron bien, seguro. Y los que no entramos dentro de estos cuatro primeros, es algo malísimo. Yo creo que los diez equipos de Elite que están hicieron todo bien, ¿sabes? Porque están en Elite. Pero los que van a Playoffs hicieron algo extra mejor. Esa es mi teoría. O redujeron sus errores, ¿sabes? A un porcentaje más bajo de errores. Eso creo. Eso pienso. Lo que sí es verdad también es que llevamos unas temporadas donde más o menos, al final siempre los Playoffs son los mismos, ¿no? Sí. Y los que descienden son los mismos también. Porque el año pasado estaba entre... Yo jugaba con Tsunamis. Entre Tsunamis y yo. Estábamos entre los dos ahí. Paró COVID. Nadie supo qué pasaba. Se canceló. Mantuvimos los equipos. Subió Orcas. Y este año vuelven y bajan los dos. Entonces... En el de Tsunamis hubo bajas. Cambiaron el equipo. Gente nueva. Entrenador nuevo. Es muy bueno. Y es como una leyenda en el hockey aquí en España. Pero es entrenador nuevo. Y cambia el proceso. Cambia las líneas. Los gustos. Entonces, yo creo que es mientras ellos se acuplaban. ¿Quién crees que ganará la temporada que viene la Liga de Nietzsche? No sé. ¿Quién creo o quién quiero? Bueno, querer ya es obvio, ¿no? Evidentemente. Pero, ¿con quién crees que pueda tener potencial para ganar la próxima temporada? No. Cualquiera. Cualquiera. Yo creo que... Yo no lo tengo claro tampoco, ¿eh? No. Es que... Yo te podría decir. Mira, este año Tres Cantos. Cuatro fichajes. Cinco, creo. Que se van. Digamos, se van. No lo sé. Puede que se vayan. Puede que vengan más. Como puede que jueguen solo con la cantera. Y salga... Salga un Valladolid igual, ¿sabes? Que un Tres Cantos con su cantera llegando a la final. Aquí, mira, ponen orcas aquí en los comentarios. Orcas. Bueno, también, oye. También. También tienen un... De los mejores entrenadores. Es que lo que yo te digo. Mira, orcas. De los mejores entrenadores que yo he visto. Si te fijas, si te fijas, el... Orcas empezó con los chicos jóvenes. Campones de España y tal. Y están ahora. Y están ahí, ¿eh? Esto es lo que va a pasar con... Con San Andreu. Seguro. Que... Tienen un equipo de jóvenes y potencialmente fuertes. Y seguramente que se van a mantener... Se van a mantener en Liga Oro bastante tiempo y... Y... Y quién... ¿Quién no? Puede ser que... Que puedan subir, ¿eh? Bueno, ahora te pregunto... Ahora te pregunto yo. ¿Quién gana la Oro? Difícil. Ahora yo te diría lo mismo, ¿no? ¿Quién quieres? No. No. Eh... Ahora mismo, tío, con el tema de... De los equipos catalanes... Sabes que ahí... Próxima temporada van a haber como... Cinco equipos. Sí, mira, Igualada, Yuyol, Tsunamis, Uroloqui... Y... Y... Y ya. Y Tucán. Ah, mira, ponen aquí en los comentarios Igualada. 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 Yo, Igualada, no les doy como ganador por una sencilla razón, porque... Seguramente que estarán en una categoría que les va a ser difícil. Y yo creo que en un futuro seguramente que sí. Yo apostaría más por... Por San Andréu. Me parece que tiene un equipo... ¿Más que Tenerife? Tenerife tiene un equipo fuerte. Sí. Pero es lo que habíamos hablado antes. Nosotros tenemos un hándicap muy importante, que son los desplazamientos, los viajes. Es muy complicado. Vamos por ciclos. A veces la primera vuelta te sale horrible, no entras, es complicado. Y ahora no hay play-offs. O ganas o mueres. O ganas o mueres. Aquí no tienes rodaje. En cambio, ustedes allí puedes jugar en catalana, puedes estar mezclándote con equipos. Las pretemporadas, pretemporadas, imagínate. A nosotros casi nos tocan los equipos así potentes al principio de la temporada. Y quieras que no, eso también te cuesta empezar a tener el contacto otra vez. Ahora nos terminan una pista nueva, empezamos con pista nueva. No lo sé. Sí que es verdad que por nombre, cuando tú empiezas a ver los nombres de los jugadores de nosotros, hay jugadores, bueno, sí. Pero mira, la temporada pasada nos quedamos con puntos y al final no ascendimos. Yo creo que ahora es muy igualado. Aquí puede ser cualquiera. Sí. Hay cinco equipos que yo creo que tienen grandes posibilidades. Sí, y preocupa a los equipos, los que acaban de ascender también. Ascender y descender con el YuYol y... Y Tsunami. Y Tsunami. Claro, ahora hay que ver un poco la política de cada club. Pues si quieres seguir fogeando con jóvenes o con jugadores. Porque sabes, al final se van mezclando. Yo creo que... ¿Dónde ves qué? Que los que bajan van muy fuertes ahora. Querrán subir sí o sí. El Tsunami. Volver otra vez a subir. El Tsunami y el YuYol. Va fuerte. El Tsunami sobre todo va muy fuerte. Pues mira. Eso... Eso complica también. Sí, sí. Y pues, lo que tú dices. Siempre está Uroloki. Que los niños cada vez juegan mejor. Suscribes, como lo ves un año más, otra temporada más, esos pibes van a... Son increíbles. Y encima después el portero. El portero es brutal, ¿eh? Ya, tienen dos, los dos. Porque está el Sergi, que es el mayor. Pero Andrés, que es el pequeño, con el Barça. Con el Barcelona. Pero Andrés, que es el más pequeño, también va muy, muy bien. Sí. Por eso te digo, yo creo que la temporada que viene la liga va a estar complicada. Ojalá, ojalá que haya diferencias entre que puedas ganar, perder, que no sea como... Yo creo que va a ser muy igual a que el último le puede ganar al primero. Yo estoy seguro que va a ser muy, muy igualada. ¿Y cómo ves el tres cantos? ¿Oro o el élite? El élite. Bueno, estos tienen... Está Jussi. Está buen entrenador. Tienen cantera muy buena. Y tienen ahora, de lo que yo puedo ver, pueden fichar. Tienen la cartera para fichar y esto. Y claro, complementas una cantera muy buena. Con fichajes, va a estar muy bien el equipo. Quieren ganar. Quieren ganar y... No, este equipo, mira, a lo que empezó a tener pista, fue otro equipo. Encima tienen preparador físico muy bueno. Muy bueno el preparador físico que tienen. Y yo creo que va a estar peleando finales. Seguro, seguro. Este es un equipo que te puede decir que está en los playoffs seguro. Con Molina. Sí, yo también creo. Con Molina. Bueno, hay que esperar a Molina a ver cómo empieza a mover el fichar también. Cómo se quede en cómo está, va a ser muy bueno. Seguramente incorporará algún fichaje. Algo más, pero yo creería, bueno, si fuera yo, mantendría la misma base. Yo creo que equipo que gana no se toca para mí. Ahora, diciendo un poco eso, al que veo un poco ya descolgado, es a Metropolitano. ¿Tú qué dices? Es gracioso porque el portero está en la habitación de al lado. ¿Sí? Sí. Está aquí conmigo, pero... Pues lo veo complicado. A ver... Sí, pero lo que he hablado con él es... La van a pasar mal. Ellos están preparados para esto. Pero yo creo que si logran sobrevivir, van a ser mucho mejores. Si tú en las malas te unes y sobrevives, de ahí para arriba no hay límite. Tienen los niños de plata, comenzaron muy mal. Yo los veía jugar y yo decía, mira, no es un equipo bueno. La última se ve en Igualada. Le ganaron a Halcones, que es un equipo increíble. A Igualada nos la pusieron... Un montón de fichajes así... Eso es. A Igualada, le ganamos por poco. Con Yuyol, perdieron en el último minuto en prórroga. Y mira, cada vez van de menos a más. Entonces igual comienza la temporada de élite como niños nuevos en élite. Mal, 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 mal. Y cuando cojan el ritmo élite, despegan. Yo creo que también hay un cambio. Yo creo que es más como... Sí. En la presidencia van a haber cambios. No creo que vayan a tirar con muchos fichajes. Y no sé. Esa es mi... Visión del metro, ¿no? Sí. Pero mira, es lo que yo te digo. No sé. Antes de empezar tú puedes decir, igual... Este baja, este queda campeón. Claro, luego llegas al primer partido y cambia todo. Es una... Ahora mismo no sabemos nada tampoco. No. Cada equipo se puede reforzar. Eso es. Los equipos ahora mismo están buscando jugadores o haciendo la planificación de la temporada. Eso es. Agosto es divertido en Instagram porque tú ves cada día nuevo fichaje y el otro sale con otro. Parece una guerra en Instagram. Es divertido el agosto en Instagram. Sí, 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 sí. Por eso hay que hacer los fichajes antes de agosto. Sí, sí. Si no te los quitan antes. Tú ahora en julio empiezas a tirar en el Instagram. Yo ya hice uno ya. Ah, pues anúncelo ya porque te lo quitan. No, ya lo anuncié, ya. Ah, el bien, el bien, el bien. Sí, me lo había dicho Miki. Estuve con Miki en la Esparta y me lo dijo. Sí, en la Esparta, sí. Va, pues muy buen portero. Sí, bueno, vamos a ver si le... Quería minutos. Mallorca estaba... Bueno, también estaba pulpo. Sí. Y no tenía tantos minutos y yo creo que ahora tenemos un proyecto para Liga Oro y si asciendes a Liga Élite, pues yo creo que al final se le van a dar jugador muy bueno. Sí, sí, sí. Está en la selección también. No, estará bien. Estará muy bien. Se le van a dar minutos. Bueno, minutos. Tendrá que luchar con los otros porteros y tal, pero yo creo que tendrá oportunidades. No, viene muy bien la ayuda. Le gusta el surfing, le gusta el clima, así que aquí estará... Y está al lado de sus primos, a la isla de adelante, así que... Sí, sí, en la isla del frente, así que seguramente. Oye, pues tío, un placer. Ya llevamos aquí una hora casi, tío. Una hora. Se pasa rápido. Vamos a hablar aquí, se pasa rapidísimo. No acabamos. Y nada, darte las gracias. Nada, la próxima temporada nos veremos. Por aquí, bienvenido. Y nada, esperemos que cuando llegues aquí, pues te guste el sitio, te gusta Arona. Bueno, seguro. Ya me lo enseñarás. Sí, seguro. Seguro cuando llegas ya te damos una vueltita, un paseo. Vale, perfecto. Y suerte, suerte también próxima temporada con todos tus proyectos. Que tengas suerte en Rubí, que tengas suerte en el proyecto de Igualada. Y nada, que las lesiones te cuiden, que el COVID también, que es importante. Y nada, que ha sido un placer estar contigo. Nada, tío, muchas gracias. Estamos a unos 30 conectados más o menos, pero bueno, tenemos que despedirnos. Si alguien quiere hacerle alguna preguntita a los que están por aquí. A ver, preguntas serias. Preguntas serias. Sí, pero si no, entonces empiezan a chondear. Ya me preguntarán los de aquí al lado que vamos a hacer de cena, seguro. Hoy me toca calcular a mí. Ah, bueno. Ya se están riendo, ¿no? Sí, sí, me están riendo aquí. Oye, pues nada, no hay pregunta. Vale. Lo dicho, un placer, de verdad. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Conocerte un poquito más, ¿vale? Vale, gracias. Un abrazo. Suerte, cuídate. Chao, chao. Pues nada, mira, había una pregunta, si volverá a Tres Cantos, pues no, no creo. Está ahora el proyecto en Barcelona. Y, bueno, él sabe que esa es su segunda casa, según nos ha dicho. Y nada, él está contento en Rubí. Y nada, lo tendremos aquí en la Liga Oro. Bueno, vendrá seguramente a estar con su equipo, al que le entrena. Lo veremos la próxima temporada. Y, bueno, desearle toda la suerte del mundo. La verdad que es un placer. Por eso un poquito también cosas de la selección de Colombia, de Rubí y de la Liga Oro. Nada, chicos, nos vemos. Próximo lunes. Bueno, seguimos ahí buscando entrevistas y nada, a cuidaros. Chao. Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.